hola mis gamers creo que se pega se pega hola mis gamers hola que tal yo soy siu gamer y bienvenidos a mi espacio en este nuevo vídeo vamos a hablar de un tema muy importante para poner los puntos sobre el insisto porque muchos está hablando por aquí muchos está hablando por allá se está ladrando por aquí se está hablando sandeces por allá gracias a padrastro sony porque crea estos personajes que defienden lo indefendible y te crean un montón de floro y chamuyo barato aquí me refiero y de qué estoy hablando estoy hablando obviamente del último vídeo que subí y además de la noticia sobre que playstation 5 lamentablemente muchos no lo quieren aceptar no tiene r dna 2 no tiene hay que buscarlo señores hay que buscarlo debajo ahí este de repente está metido ahí en la arquitectura de un chiquitito minúsculo con telescopio así con microscopio hay que buscarlo uno de sus últimos defensores a ultranzas es el profesor se dice llamar el profesor gamer profesor gamer o sea él te enseña enseña todo lo que hay videojuegos verdad español él también le dicen el profesor en micropagos el profesor barbas también cariñosamente hablando muy bien vamos a hablar de este señor el cual prácticamente pues hace de una defensa a ultranza sobre que tiene o no tiene r dna 2.0 hasta él mismo se hace su propio trabalenguas hasta él mismo crea su propio laberinto pero eso sí hace quedar la noticia como una tontería como si fuese publicado por un cast por un pasquín de medio pero es más lo tilda de ridículo y le da carcajada y media todo eso es mentira así lo dicho toda la información después de la intro de su gamer comenzamos muy bien comunidad gamer estamos aquí atentos simple a todo lo que nos interesa que es el mundo del videojuego y las informaciones que se vierten día a día una más importantes que otras obviamente en el último vídeo que ha subido el profesor micropagos habla sobre la noticia del r dna 2.0 el cual él menciona a hobby consolas como el máximo exponente de esta noticia pero que lamentablemente al ser el único exponente y eso está en su vídeo ustedes pueden buscarlo desde el tiempo ustedes lo buscan en ese vídeo y van a encontrar de que él dice exactamente lo que yo les estoy trasladando él dice hobby consolas y por lo tanto al las demás páginas web de videojuegos no han dicho nada por lo tanto utilizando mi ingenio mi creatividad mi cerebro mi raciocinio mi interpretación auténtica si nadie publica hace eco de esa noticia es mentira jovi consolas es sensacionalista amarillista y miente una interpretación equivocada si nadie más publica la noticia entonces es mentira bueno según la interpretación del profesor micropagos al ser solamente un hobby consolas la única que dio la noticia de que playstation 5 a través de este señor arquitecto que a través de un infrarrojo descubrió que no tenía infiniti caché que estaba dividido infiniti caché para todos a por si acaso mando infiniti caché para todos y el cual dice pues que la tecnología r dna uy se me mala voz el cual dice que la tecnología r dna 2.0 no tendría playstation 5 el cual él va a la noticia original voy a ir a la noticia original que dice y reza y entonces él descubre colón no colón que no dice lo que dice jovi consolas en la noticia original dice se ha tomado la placa con infrarrojos en el cual de muestra demostraría que la arquitectura es no está completa por lo tanto cerebrito usted es un cerebrito la interpretación que da jovi consolas es que no tiene la tecnología r dna 2.0 porque es incompleta no hay si no está completo no existe si no está completo no hay es tan difícil de entender entonces esa es la interpretación que da jovi consolas pero para el profesor micropagos es una interpretación errónea de todo error totalmente equivocado y al verse que las demás no dicen nada es mentira el profesor micropagos siempre habla de cuidado puede caerle una demanda una querella que se yo cuando él está haciendo lo mismo él está diciendo que jovi consolas está mintiendo cuando simplemente ha trasladado una noticia y la interpretado porque es muy fácil de interpretar utilizando nuestro cerebro de decir si encontramos la noticia original donde dice no tiene el red el r dna 2.0 completo quiere decir que no es r dna 2.0 en absoluto no lo tiene falta piezas verdad no va creando esta interpretación en mérito a la información pero para el profesor micropagos es totalmente fuera de foco sensacionalista amarillista y no sé qué madre le dijo que mentira equivocación claro no quiero mencionar al que hizo el artículo que fácil no le echas barro y tiene la piedra y esconde la mano como él mismo dice en el vídeo porque creíble este señor increíble este señor habla de demanda difamación cuando el mismo lo hace dice también tiene la piedra y esconde la mano lo mismo hace él al no mencionar no quiero mencionar el que escribió el artículo ni la noticia no quiero mencionar a nadie por qué niñero tira la piedra y esconde la mano mentira interpretación falsa errónea retráctese jovi consolas pero qué casualidad antes jovi consolas sacaba noticias que él mismo replicaba en su canal y ahí no se equivocaba y ahí no se equivocaba era fuente fideligna era la fuente hasta original de la noticia bravo bravo jubi consolas bravo bravo pero ahora ahora que voltea la tortilla playstation 5 diciéndole que no tiene la manera 2.0 mentira nadie más saca entonces si nadie más saca la noticia igual es mentira sensacionalista amarillista mentira 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 bueno por ahí ya comenzamos mal con el profesor micropagos él dice y se carcajea es que es que me río si playstation ha dicho hasta la sociedad que no tiene rnda 2.0 y lo dijiste lo dijiste en su momento dijiste que playstation 5 no tiene tecnología rnda 2.0 lo dijiste bueno eso se lo dejo a tus seguidores o a alguien que lo siga por puro entretenimiento porque este señor me ha sacado unas carcajadas alucinantes no se si lo habrá dicho o no pero no se si le habrá dicho esa noticia señores acaba de comunicar para astrochonic que no tiene rnda 2.0 lo dijo bueno queda ahí en el ahí en el no sé en lo perdido ahí en lo nebuloso no se sabe no podemos ver eso yo no puedo ver no sé quizás ustedes si lo sepan de repente algún día dijo si señores no tiene y por qué dijo esto profesor micropagos porque dijo que prácticamente esta noticia es vieja esto ya se sabía esto ya se sabía para qué lo vuelven a resucitar al muerto esto ya se sabe claro yo me sigo preguntando lo dijiste en su momento lo dijiste en su momento yo si lo dije yo si lo dije si un gay me lo dijo en este canal está grabado está grabado y recibí insultos y que soy un ignorante y todo lo demás ok usted lo dijo bueno él dice que playstation 5 utiliza una arquitectura rnda 1.5 una tecnología híbrida entre la base de rnda 2.0 con la base personalizada de playstation 5 es decir tiene la base del rnda 2 por parte de amd pero utiliza lo que te conviene lo que te es útil y le agregas tu propia personalización de tu placa de tu chipset etc lo cual no lo hace nativo hasta en eso no es nativo increíble o sea el rnda 2.0 o 2 no es nativo es una cuestión híbrida entre el original de la base de amd con la personalización de playstation 5 no es original no es rnda 2.0 no es es una cuestión ahí un híbrido un cruce ahí un arroz con mango alucinante pero el profesor micropagos lo dijo ese es mi duda lo dijo o no lo dijo bueno ahora si lo dice entre esto y lo aquello al final el profesor micropagos no dice si es rnda 2.0 o no es rnda 2.0 porque tilda de mentira tilda de mentira a hobby consolas o sea el mismo se contradice en la información que él emite pero no lo da a conocer como que ahí informa lo que quiere informar pero no dice nada más si él dice en primer lugar que es mentira lo que dice hobby consolas de que no tiene rnda 2.0 entonces ¿por qué no dice que playstation 5 si dijo en su momento que su tecnología es híbrida 1.5 entonces no estaría mintiendo hobby consolas ¿verdad? no estaría mintiendo estaría no cierto por parte de la propia fuente shawnee que solamente tomó algunas cositas de la md 2.0 el rnda y que lo demás era algo personalizado por parte de playstation 5 entonces no es mentira porque no es un rnda 2.0 original nativo no lo es y claro él dice pero también dicen en la fuente original que el infinito y caché el infinito y caché tampoco es de series x me río y me río voy a dar un concierto a los paparotis el profesor micropavos el pecado de los demás me hace santo a mí señor usted fíjense su padrastro shawnee y en lo que está en la noticia de ahora lo que le incumbe a sus intereses de defender lo indefendible ¿por qué tiene que meter a series x en el asunto y combinarlo con playstation 5 si no es lo mismo señor xbox series x si tiene la tecnología rdna 2.0 la base original de amd ahí no lo personalizaron ni le metieron híbridos ni nada es lo que amd dio y lo que playstation 5 hizo es otra cosa es más hay una noticia acerca de eso que se dio en su momento que se dio en su momento y en donde decía pues que playstation 5 pudo haberse equivocado al tener un rna 1.5 personalizado y no tener el amd 2.0 original y que a la larga esto le podría causar perjuicios en cuanto a la optimización de los juegos que actualmente no pero más adelante si va a tener problemas de trazado de rayos va a tener problemas de trazado de sombras rendimiento va a tener problemas de velocidad no todo es el SSD mágico que se ha vendido va a solucionar todo también necesita una arquitectura y por qué solamente tiene el S1.5 y no el 2.0 y lo personalizó porque los demás componentes yo interpreto eso ojo yo estoy interpretando eso porque los demás componentes que contiene el origen nativo del rna 2.0 no es que no le haga falta a padrastro cloni en su playstation 5 es que no puede no puede manejarlos no se puede optimizar no puede tenerlos entonces tiene que hacerlo personalizado para que pueda funcionar en la placa de playstation 5 porque lo demás no puede no puede porque no tiene la suficiente potencia por así decirlo no está a la altura y por lo tanto hace esta opción ahora muchos dicen y entonces por qué tiene el red de n2.0 y por qué AMD saca un comunicado donde dice las tecnologías de nueva generación tienen AMD 2.0 tanto playstation 5 como Xbox Series X y Xbox Series S y los videojuegos para PC los nuevos ¿por qué? fácil de responder en donde el profesor micropago dice pero si AMD ha dicho que tiene el red de n2.0 por favor si está mintiendo que lo demanden él habla de eso siempre habla de demandar cuando él está en falta cuando él dice que Joby Consolas está mintiendo es increíble ¿no? pero después vamos a llegar otra vez a ese asunto entonces él dice como AMD ha dicho este comunicado que TAN tiene la tecnología RNA 2.0 ¿qué es lo que está sucediendo entonces? ¿por qué entonces el Xbox Series X diría oiga el que tiene la tecnología RNA 2.0 soy yo Xbox que Microsoft que Padrastro Chony no lo diga si no usted demándelo ¿cómo va a utilizar el AMD el RNA 2.0 si no lo tiene? esta es publicidad engañosa demanda colectiva otra vez no ¿y sabe por qué no? ¿y sabe por qué no? porque Padrastro Clony muy vivos ellos pero a la vez inteligentes compran la licencia de obtener el bendito RNA 2.0 pero no lo usan al 100% pero la tienen comprada la licencia si alguien dice no estás utilizando pues yo tengo la licencia acá acá tengo la licencia acá está acá está la licencia acá está la licencia comprada por Padrastro Clony licencia exclusiva para los artefactos de Playstation 5 otra cosa que no lo use ese es otro cantar pero que lo tengo lo tengo y AMD no puede decir nada sí, sí, sí sí lo compró ahora ¿cómo lo use? ese es otro cantar ¿se dan cuenta cómo cambian las cosas? que no lo use es otro cantar es como por ejemplo vas a comprarte un pollo a la brasa con papas ensalada tu papa vas y todo y pum viene el pollo viene tu pollito parte pecho con su papa su ensalada y todo pero no te lo comes porque te acabas de acordar que el doctor te dijo oiga usted tiene que hacer dieta Lord Kelsen por favor tu dieta hermano Lord Kelsen entonces vamos a poner en este ejemplo a Lord Kelsen Lord Kelsen tu dieta uy verdad no puedo comer esto no, no, no puedo comer no, no siu gamer cómetelo no pasa nada tú estás gordito pero no tanto ya, ya cómetelo yo no puedo comer oye Lord Kelsen qué pena has comprado el pollo a la brasa con papas está registrado en la caja porque pagaste con tu tarjeta débito y está registrado que compraste tu pollo a la brasa en esta pollería y pico X está registrado has comprado tu pollo pero no te lo has comido no lo estás no te lo has comido pero qué sabe sabe bien yo sé que sabe bien pero no te lo has comido verdad porque esta es una nueva receta que ha llegado inclusive hoy que has venido a comprar tu pollo han hecho una nueva receta extra crujiente doradito calientito pero no te lo puedes comer este es el nuevo sabor que va a surgir ahora para todos los comensales pero no te lo puedes comer lo has comprado pero no te lo puedes comer entonces qué puede decir hoy si se ve rico pero no me lo voy a comer otro ejemplo vas con tu pareja y te vas pues al hotel para ver si hay infinita caché te vas al hotel y en el hotel dice señal wifi ok vamos mi amor vamos 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 a ir después del infinita caché vamos a ver una maratón de netflix con nuestros celulares porque acá hay wifi y no vamos a gastar datos ya ya vamos vamos mi amor vamos vamos señor aló aló sí sí deme la clave del wifi por favor señor lamentablemente le decimos que el wifi no está disponible por ahora pero cómo cómo que no está disponible si yo he entrado porque dice wifi lo lamento señor pero no hay internet que la han cortado por la cuadra hay cortes micro cortes de internet pero tienes el aviso de wifi tienes el aviso de wifi entras por el aviso de wifi me dejo entender cómo cómo se va utilizando la licencia los términos la publicidad tiene wifi voy para allá pollito con papa versión nueva con nueva receta vamos a comprarlo no lo comemos no lo usamos nos engañaron pero quedamos prendidos por la publicidad del wifi preparados para las nuevas tendencias sociales de ahora voy a un restaurante voy a comprar algo dice se aceptan tarjetas visa tarjetas de crédito tiene un cartel enorme se aceptan vas te compras tu última tu serie x te compras voy a comprar voy a pagarlo con mi tarjeta de crédito mi tarjeta de crédito señor acá está gracias ya que he conseguido la serie x no está escaso bueno está bien ya démela ¿cuánto es? 4 mil soles sencillo para ti está bien voy a pagar el precio cóbrese con mi tarjeta de crédito ah señor disculpe en estos momentos no hay sistema no hay sistema pero ¿cómo? si yo he venido porque tienes la publicidad sí yo sé que hay la publicidad que se acepta tarjeta pero no hay sistema no comiste el pollo no usaste el wifi no usaste el servicio de la tarjeta de crédito pero si vistes el anuncio lo mismo pasa con Padrastro Clot tiene la licencia del RDA 2.0 gracias a la estructura base de AMD pero no lo usa al 100% es algo híbrido un cruce personalizado y aún así el profesor Micropagos dice que Joby Consolas miente miente ahora y antes no mentía antes no mentía ahora sí miente ¿verdad? antes ponía todas sus sus noticias ahí en su video Joby Consolas Joby Consolas y ahora no ahora miente increíble cómo cambia cómo cambian las cosas ¿verdad? bueno el profesor Micropagos te da un extenso verborrea una tensa verborrea de que de que esto que el otro que no es personalizado que Xbox no tiene infinita y caché y que lo mete al asunto sin haber tenido vela en el entierro pero lo mete al asunto ahora en efecto Padrastro Clot me ha dicho tenemos RDA 1.5 personalizado pero muchos lo vendieron como RDA 2.0 es más en la estructura de Playstation dice RDA 2.0 ¡ojo con eso! y muchos youtubers mucha gente comenzaban a defender si tiene 2.0 cuando en la práctica no lo tiene no lo tiene es un híbrido al ser un híbrido no lo tiene es tan difícil de entender eso si Padrastro Cloni lo ha dicho Padrastro Cloni Padrastro Choni lo ha dicho entonces ¿por qué el profesor micropago se araña? ¿por qué el profesor micropago se araña? yo creo que Joby Consolas debería demandarlo porque lo está calumniando lo está difamando es mentiroso porque lo demás no replica la noticia ¿eres mentiroso? entendiendo la lógica del profesor micropago entendiendo su lógica entonces en estos países dictatoriales como Venezuela Cuba China un medio informativo independiente que estoicamente se ha conservado y manda una noticia de las cuales los demás medios no pueden mandarla porque todavía están intervenidas todas están intervenidas porque los gobiernos dictatoriales los que primero que intervienen son las comunicaciones y los medios de expresión y lo hacen a su voluntad informa lo que ellos quieren informar pero este único medio todavía se mantiene en pie estoicamente e informa algo negativo acerca de eso es el único medio que informa lo demás no eso significa que es mentira solo solo lo digo ¿no? para el profesor micropagos es mentira ¿qué más dice nuestro profesor micropagos? que la idea de playstation 5 es 1.5 personalizado ya lo dijo la misma playstation esto es ya no es debatible ya no es debatible ya se ha visto que no tiene el ordenado 2.0 no lo tiene si vamos a comparar con la series X si lo tiene y su estructura y tiene la nativa la base no ha cambiado nada playstation 5 utiliza recursos propios para apoyarse en el ordenado 2.0 entonces al final el profesor micropagos dice una cosa se desdice se queja se rasga las vestiduras se pone como un loquito y ningunea la noticia que han mentido que esto no es verdad y esto es lamentable él quiere arrogarse el título de informar con veracidad cuando lo único que está haciendo el profesor micropagos es desinformar olímpicamente desinformar olímpicamente para el profesor micropagos todos deben pensar como él todos deben tener su lógica y eso no es así cada conciencia es diferente y cada uno interpreta en mérito a de la debida y la mejor manera posible y da una debida interpretación el profesor micropagos ha dado una interpretación paupérrima una interpretación que da vergüenza y la verdad que ya no me sorprende pero decirlo con una soltura de huesos es realmente increíble decirle que a Jovey Consolas al cual era su fuente de noticias preferida ahora es mentiroso el cual no ha dicho mentiras porque ello también se respalda no solamente en el señor que hizo el este infrarrojo sino en la propia padrastro zona y que dijo que también su RNA 2.0 es personalizado él mismo lo dice también él mismo lo dice también pero tilda de mentirosos a Jovey Consolas diciendo pues que no como van a decir que no tiene RNA 2.0 porque no lo tiene es tan difícil de entender no lo tiene no que ellos han comprado la licencia de AMD AMD dice que si la tiene pero no la usa al 100% utiliza tecnología de Playstation 5 personalizado eso ya lo ha dicho usted no sabe no se ha enterado usted que quiere informar él dice todo lo que informan de esta manera son haters haters tú que estás mal informando y creando esta clase de gente que pone tu video tu enlace mi video diciendo vean lo mejor a él que él explica bien no este que dice pura mentira mentira ¿yo de qué? si yo me baso en lo que dice la fuente y la fuente dice han tomado fotos con infrarrojo y demuestra que la tecnología RNA 2.0 es incompleta es incompleta esto pasa a hobby consolas agarra esa noticia la interpreta porque son profesionales supongo que son profesionales no son hijos de vecinos ¿verdad? interpreta ¿y qué dicen? que Playstation 5 no tiene RNA 2.0 porque está incompleto pero para profesor micropago ¡no! ¡no! es mentira si no salen los demás medios es mentira ya lo he demostrado con los ejemplos realmente sencillos te compras un pollo de abraza no lo comes pone wifi no se puede usar quieres pagar contra gente de crédito se fue el sistema pero tienes la publicidad esa publicidad del RNA 2.0 que compró la licencia Playstation a AMD lo usa simplemente para estar al día de las tendencias de nueva generación es la etiqueta que te da la bienvenida a la nueva generación y que eso lo va a aprovechar para que los usuarios vean ¡oh! pero que ven mis ojos ¡wow! tecnología de nueva generación RNA 2.0 de AMD toma mi dinero toma mi dinero para eso pero no lo usa al 100% y por lo tanto no es RNA 2.0 eso y esa es la interpretación de vida de una persona imparcial pero eso no lo vamos a ver en el profesor Micropagos que con todo su chamuyo que ha hecho la verdad es un verdadero hueveo es un verdadero hueveo todo lo que dice el profesor Micropagos de todo lo que ha hablado es un verdadero hueveo quiere huevear a todos sus suscriptores y sus suscriptores hueveados aceptan mi ídolo de barro me dice la verdad mi Playstation 5 si tiene RNA 2.0 aunque sea personalizado que importa total dice RNA 2.0 y tiene la licencia de AMD aunque no lo use en estos momentos como dijo la noticia anteriormente va a ser un problema para Playstation 5 al momento de que salgan más juegos en el transcurso del tiempo en esta oportunidad como recién estamos comenzando la nueva generación todavía no hay una diferencia abismal en cuanto a las optimizaciones resoluciones pero ya hay algunas señales de algunos juegos que si se ve mejor en Series X cuando vaya modernizándose todo esto de los juegos se utilice más el RNA 2.0 en cuanto al trazado de sombra RAID 3 y rendimiento velocidad y todo lo demás entonces ahí se va a ver la gran diferencia entre una y otra la gran diferencia entre un RNA 2.0 original de base de Xbox Series X y un RNA 1.5 híbrido incompleto sin terminar de Playstation 5 esa es la interpretación no hay más vuelta que darle yo no quiero ser dueño de la verdad y tampoco quiero parecerme al profesor micropagos puro hueveo eterno no esta es mi interpretación pero es la interpretación válida o sea yo no puedo interpretar que digan que está incompleto y aún así es RNA 2.0 o sea este micrófono que estoy usando no estaría completo si no tuviera el cable USB que lo conecta a la PC para que pueda grabar mi voz y si no lo tiene ¿de qué me sirve? ¿de qué me sirve? díganme ustedes ¿de qué me sirve? si yo tengo esta PC que está me estoy viendo actualmente está todo su marco y todo pero si no funciona solamente está la PC ¿de qué me sirve? es incompleto no funciona o sea tan difícil de entender es eso que le quieren dar una vuelta y un hueveo olímpico alucinante por parte del profesor Micropao es realmente una vergüenza es realmente una vergüenza defender lo indefendible cambiar palabras tildar de mentirosos a esta cierta relación española ¿qué más puedo decir? ahí está ese es su profesor Micropao desenmascarado otra vez ¿pero qué tipo es? dicen tiran la piedra y esconden la mano él mismo lo hace cuidado con las queridas y la demanda él mismo difama increíble increíble bueno ustedes saquen sus propias conclusiones y ustedes ya le hacen caso a uno o a otro pero esa no es la solución ustedes busquen más información e interpreten hagan funcionar la cabeza vamos a interpretar vamos a interpretar vamos a ver qué pasa yo no digo que ustedes sean unos reverendos estúpidos estúpidos son los que le creen al profesor Micropao esos son realmente estúpidos o sea en su cabeza tienen un hámster que está dando vuelta para que funcione ese cerebro si un gamer tiene suscriptores inteligentes y saben perfectamente lo que es una interpretación y lo que es un R&D y lo que significa completo incompleto significa lo que es personalizado y no lo que significa una licencia por favor por favor pero no quiero ser dueño de la verdad busquen más información y chequen de la propia padrastro Cloni que es lo que dice al respecto y saquen ustedes sus propias conclusiones y no se dejen llevar por este hueveo olímpico realmente un huevero por excelencia el profesor Micropagos una vergüenza huevera para más información del mundo que te apasiona lo videojuego no olvides suscribirte en mis redes sociales en el Facebook en el Instagram y en el Twitter yo soy ZiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video no olvides suscribirte no olvides suscribirte